¡Hola! 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 ¿Cómo estás? Pues nada, vengo a descargar ¡Ah, sí! Sí, claro, en el parque, en esta mañana Sí, imagínate, con este solecito como que no llueva ¡Ay, sí, es cierto! ¿Sabes qué? Te voy a dar, ya que estás aquí, te voy a dar unas demostraciones de unos saltos que aprendí a dar allá por Japón A ver, dame uno ¡No, no! ¡Lo voy a dar en el aire! ¡Ah, en serio! ¡De veras! Yo también aprendí, pero en Nueva York ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ando en un circo allá! ¡De veras! ¡En serio! ¡Soy un gran saltarín! ¡No me digas! ¿Tú de cuánto haces tanto? ¿Qué tan alto? Bueno, yo, más o menos, como unos 20 o 30 metros de altura ¡Mira, ya, ya, ya! ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? ¡Pacaste, para acá! ¿No me lo crees? ¡No, hombre! Quiero demostrarte Mira, yo no tan alto, de 10 metros ¿Ah, sí? ¿Y sabes cómo le hago? ¿Cómo le haces? ¿Y cómo crees que caigo? ¿Pues cómo caigo? ¡Como Dios me da licencio! ¡Pero yo arriba! ¡No, pero sí! ¡Imagina! Yo con la gente que se encuentre en el parque te voy a demostrar la calidad ¡Les vas a caer arriba! ¡No! ¡No! ¡No, de ninguna manera! ¡Yo soy un saltador profesional! ¡Ira, ira, ira! ¡Me recibí de saltador! ¡Ira, ira! ¡Me dieron mi título de saltador! ¡Ira, ira! ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¡Ven! 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 ¡El saltador tú! ¿Yo? ¿Dónde te robó? ¿Dónde te recibiste? ¡Allá en Japón! ¡Mira, ira! ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? ¡No! ¡No salió! La maldad me salió peor Oiga, a ver si es cierto, mira Yo te voy a demostrar el Señor Santo más alto que tú ¡Ay, a ver! No, pues yo te lo voy a demostrar también ¡Ah, bueno! ¿Arriba? ¡Arriba! ¡Listo! ¡Listo! ¡Ahora sí! ¡Listo! ¡A la cuenta de tres! ¡Ok! ¡Listo! ¡A la una! ¡A la... Espérate otra vez, otra vez, porque estaban platicando ¡Listo! ¡A la una! Por favor, en el parque no estén platicando ¡Están platicando! ¡A la una! Porque ellos nos desconcentran, ¿verdad? Sí, sí, sí Y después no podemos hacerlo Oye, ¿está yo mundo o qué? ¡Tú también! ¡Tú también! ¡Listo! ¡A la una! ¡A la una de dos! ¡Y a la otra de tres! ¡Oye, oye, oye! ¡Se me cayó una gallena! ¡No, hay gallena! ¡Por favor! ¿Por qué, por qué, por qué? ¿No, no, no? ¿Nos están agrediendo cuando llegamos aquí? ¡No, no, no! Están cayendo las estrellas. Ese fue el niño que se subió arriba de mí. Disculpenos, no se cayó. Lo que pasa es que nosotros... Vamos a hacer una demostración de unos grandes saltos. Y ustedes atravesaron. Él dijo que los agredimos, ¿no es cierto? Nosotros no agredimos a nadie para que se lo sepan. Oye, por favor. Yo no he visto dónde en alguna parte. Vamos a seguir jugando. Entonces... Por favor, este... Allá, por favor. Allá está la área de juegos en el parque. Allá está la área de juegos. Pues jugando... No, 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 no. Juego para dos. No, no, no. Ahí estamos parados. No, no, váyanse, váyanse. Ya, por favor. ¡No, no! ¡A la reunión! Espérame, espérame. Vamos a contar más despacio, ¿ok? Sí. Listo. ¿Verdad que estos nos van a perder tiempo? ¡Hala de una! ¡Hala de dos! 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 A la dos Y a la vez ¿Por qué me pegué? Esperate, es que traigo un mojado a caminar ¿Por qué me pegué? Bueno, te pegué ¿Cómo que no? Si yo sentí el golpe aquí No, no, pues yo lo sentí aquí, el que me dice Ah, pues yo te pegué porque tú me pegaste Ya está bien, está Listo, fíjate bien, obsérvame A la una A la dos ¿Por qué me pegué? Pues tú me pegaste primero Tú me pegaste a mí No, 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 yo así no juego contigo No, estoy bien tramposo Me estás pegando para desconcentrarme No, no es cierto, lo que estás haciendo lo estás haciendo tú, ¿ok? Bueno, ya, ya Ahora sí, listo, limpio Hacemos para allá, hacemos para allá No, pero hacemos conchilla, para tumbarte Listo A la de una A la de dos Y a la de tres Tres ¿Por qué me pegas? Ya si yo no te he pegado y no he hecho nada ¿Y qué es eso que estás haciendo conmigo? Van a pensar que te estoy pegué y pegué, panchín Ya, ya, súbete No, yo, yo no te voy a pegar Tú sabes que yo te quiero mucho, ¿sí o no? Ándale, ándale Ahí voy, ahí voy, ahí voy Listo, espérame un paro Vájame para allá ¡Listo! Listo Ya no me voy a despegar, ¿eh? No Porque si me pegas, yo me loco Sí Y si en el ojo, te pegas ¡Listo! ¡La lengua! ¡La lengua! ¡La lengua! ¡Ay! La truma chiquita la lengua Ya, ya Te confiaste en mí Ándale una Ándale otra vez Ándale una Ándale dos ¡Ya, ándale! ¡Listo! Óyeme ¿Por qué me pegaste? Tú me pegaste a mí primero Mira, me pegaste aquí No, no, no seas mentiroso Yo estaba con tú Me pegaste ¿Dónde te pegué? Aquí ¿Ahí yo no te pegué? No, sí me pegué No, sí, aquí No, tampoco te pegué ahí No, ya Oye, ¿sabes de qué, Dublín? ¿No estará pasando algo raro? Espera, ¿tú me pegaste? No ¿Tú me pegaste a mí? No Hay fantasmas Vámonos No, sí Oye, no, de verdad No, no, no ¿Cómo hay fantasmas? Vamos a investigar a ver si hay fantasmas Fíjate bien Cuando sientas el golpe Nos vamos así Para atrás a buscar el fantasma ¿Y crees que lo encontremos? Pues si es fantasma, no Pero lo buscamos Bueno, puede ser un fantasma visible Despacio, así Pero solamente si sientes el golpe Ok, si no, no Porque al agua se duermen los fantasmas Ya ves que están platicando Listo ¡Ala de una! ¡Ala de dos! ¡Ya a la de tres! ¿Ya ves cómo se durmieron? Ya viste ¡Vámonos otra vez! Hasta aquí estás el golpe Sí Nos vamos hacia la orilla Si no se duerme Perfecto ¡Ala de una! ¡Ala de dos! ¡Ya! Bájate, bájate ¡Shh! ¡Aaah! ¡Bájate! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Qué cara de fantasma tienes un fin! ¡Ya ves, soy yo! ¿Qué encontraste? ¿Eh? ¡Nada! Vámonos otra vez Despacio Esta vez ¡Aaah! ¡Pandamia! Dije yo la primera vez que un fantasma gordo ¡No, santa vieja! ¡Ay no, tú no! ¡Di, tí, tí, tí! ¡Ya, bájate! ¡Súbete! Oye, ¿eh? ¿Has parado, verdad? ¡Sí! Oye ¿Sabes de qué? Si volvemos a sentir un golpe Fíjate lo que vamos a hacer Hacemos como que nos vamos para allá y nos devolvemos rápido a ver si nos encontramos a los fantasmas ¡Perfecto! ¿Listo? Listo A contar Tú cuentas primero ¡Hála de una! ¡Hála de dos! ¡Y hála de tres! ¡Hála de tres! Oye ¿Qué fue? Espérame, ven ¿No encontraste nada? No ¡Otra vez! A lo mejor son los fantasmas porque los fantasmas pueden correr para acá ¿De veras? ¿Verdad? ¿Y por el medio? ¿Y por el medio? ¡Sí! ¡Listo! ¡Hála de una! ¡Hála de dos! ¡Lala de dos! ¡Hála de tres! Aquí están los fantasmas ¡Ah! Sí, la broma, Duglín Sí, ahora nos vamos a ver ¡Vamos a hacer una broma! ¡Vamos a hacer una broma! ¡No, no! ¡No, no! ¡Tres, tres, 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 tres! ¡Uno! 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 ¡Gracias!